A partir de 2024 entrará en vigor el acuerdo que el Ayuntamiento ha alcanzado con la Consejería de Igualdad, Inclusión Social, Familias y Juventud, por el que se habilitarán los fines de semana los centros educativos de Marbella para ofertar servicios de educación y ocio a menores que requieran quedarse al cuidado de un adulto durante el horario laboral de sus padres o tutores legales. El plan concilia de la Junta está dotado con 340.000 euros. Entendemos que en esos fines de semana donde muchas familias tienen obligación de acudir a sus trabajos, no tienen capacidad para que sus hijos estén en un entorno cuidado, en un entorno incluso, por qué no decirlo, también divertido y educativo, pues el Ayuntamiento va a dedicar estas cantidades precisamente para garantizar que esa conciliación familiar, esa necesidad de cuidado de sus hijos no interfiera en los proyectos vitales, en las profesiones en definitiva de los padres. Los asuntos urbanísticos también han pasado por Junta de Gobierno. Se ha dado luz verde a tres licencias de obra que importan una inversión total de 16 millones de euros. En ese mercado inmobiliario, la ciudad ha registrado un incremento notable de la tramitación de protocolos relacionados con el impuesto de plusvalía, el que se genera en una compra-venta. Para reducir los plazos, el equipo de gobierno y el patronato de recaudación han cerrado un convenio para crear una unidad adicional dotada con tres técnicos. Ahora mismo, esa cantidad ingente de plusvalía que se están tramitando y con los recursos que se estaban planteando o que se estaban dedicando a ellos, venían a tardar en torno a un año, un año en su gestión. Ahora, el objetivo que nos hemos impuesto para el año que viene es que la gestión de esos expedientes no dure más de un mes. Solo en noviembre, el Ayuntamiento registró más de 3 millones y medio de euros en el impuesto de plusvalía y para 2024, la previsión apunta a un aumento de 8 millones respecto a este 2023, alcanzando los 40 millones de euros.